Chicos, lo siento, no he grabado absolutamente nada en el parque hoy. Estaba petado de niños porque hemos ido muy tarde a las 6. Entonces estaban ya todos desde la guardería, desde el cole, directamente en el parque. Y no pude grabar porque había mucha mucha gente y ya sabéis que no podéis grabar el niño de todo el mundo y exponerlo en YouTube. En fin, tampoco era plan para grabar porque la verdad que nos lo hemos pasado muy bien. Está muy entretenido el niño en ese parque, me encanta que disfrute tanto. Y bueno, os dais cuenta de la voz que tengo, ¿no? Porque por la mañana y por la noche se me pone fatal. Estoy un poquito... Diría cansada, pero no, es que me siento mal. Me ha entrado otra vez el dolor de estómago que tengo, que es el mismo dolor que tenía cuando tenía gastritis. Y encima esta voz... Uff, estoy bastante pluf. Me he tomado hoy un café con churros y en un principio me sentó tan bien. Me espabiló y todo y de repente ahora como que me siento muy... Yo estoy temblando, vamos, que me está temblando el cuerpo. Estoy con taquicardia así, un poquito. En fin, me estoy haciendo un té porque, no sé si lo he dicho en algún vídeo, yo creo que sí. Mi madre me mandó una mezclada de tés. Bueno, esto es lo que me queda de todos los tés que me mandó, que hace dos años o más, creo. Ya me gasté un montón, como tres, cuatro táperes de estos. Y esto es lo último que queda de que me lo voy a echar todo. No sé cómo se llaman estas plantas, os diría, pero no sé cómo se llaman. Vamos, que son mezclas de hierbas del herbolario, especialmente para estos dolores. Así que estoy esperando que hierva un poco el agua y me voy a echar esto para hacerme un té. A ver si me deja un poco la tripilla. Que ahora caigo y no me doy cuenta de que café no debería haber tomado con este dolor de estómago. Pero bueno, es que no me dolía en ese momento. Me ha dolido esta mañana y ahora por la noche. Bueno, ya son las 10 de la noche. Ya le he dado el biberón al niño y me voy a poner a hacer unos filetes empanados. Un poquito, porque yo tampoco tengo mucha carne. Y que venga el día de trabajar y cenemos. Aunque no me apetece mucho. Y voy a mandar al niño a dormir y nada. Nos vemos mañana. ¡Mira, mira! ¿Vas a abrir el juguete con papá? ¿Quieres abrirlo? A ver. ¿Quieres abrirlo? ¡Vamos! Es super, más por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué chulo es esto! ¡Mola mucho eh! ¡Es que me ha gustado el lego! ¡Hala! ¿Qué se abre esto? ¡Qué chulo! ¡Me he montado tu o te voy a montarlo! ¿La han montado con Fonar? ¡Nos me han montado con Fonar! Fíjate tú ¡No, no, mamá, mira! ¡Coge, toma! toma esto y esto pero vamos a cambiar el pañal que has hecho caca ven toma toma aquí pero un segundo mami vamos a cambiar el pañal y ya está no pasa nada como huele aquí 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 no pasa nada solo te cambio el pañal parece que te voy a matarte ya está aquí no va a pasar nada venga buenos días que os parece mi voz lo que le decía a Leo antes y si cuando estás constipado y se te cambia esta voz de repente cantas bonito pero no me quiso escuchar Leo y mira se me acaba de despertar el pichuchito este pequeñito y en cuanto ha visto los coches os juro ha hecho unos ojos grandes así de hola hola ¿verdad? está encantado va a ser su juguete favorito mi amor precioso con su lego su primer lego mi amor hola y aquí tengo a Vivica y a Conan Connie Connie gordi que vaya que vaya que vaya el perro más mono por favor que carita que tiene y bueno son las 8 y media voy a hacer el biberón de Marco y me voy a poner a editar esta luz no hace nada me voy a poner a editar ya el video para hoy jueves que vais a tener porque ayer me he sentido fatal y bueno ya veis que hoy estoy igual pero desde que me he despertado a las 7 hasta ahora que ha pasado una hora y media pues me siento mejor me voy a tomar ahora uniprofeno tengo que recoger las vajillas me he metido anoche el biberón en y la vajilla porque me parecía que esta margen del biberón de por aquí se había puesto amarillenta así que ahora veis y luego lo metí a a esterilizar a ver dónde está el chupete este si, este y nada me voy a poner con el biberón a recoger el desayuno y a editar porque os dejé sin video ayer lo siento mucho pero es que me sentió fatal encima me he tomado ayer antes de ir al parque hemos parado una churería y para no pedir chocolate con los churros porque me parecía muy dulce me he pedido café con leche y me he comido techo anoche como una hora y media entre las 3 y las 4 y media de la mañana me desperté y no pude dormir más y encima le estaba dando unas patadas a Leo porque estaba roncando y cuando bueno, primero que no puedo dormir si ronca ni si le suena la nariz ni si respiras muy fuerte pero claro cuando estás despierto y te comes techo que te has intentado dormir y no puedes y no puedes y no puedes pues era patada date la vuelta date la vuelta date la vuelta y así así que lo pasé fatal y luego recé para que no se despierte Marco llorando pero sí que se despertó a las 3 y media ha llorado una vez le he puesto el chupete y se ha vuelto a dormir y luego por la mañana supongo que eran las 6 gritó como una vez así pero no me levanté y se ha parado solito estoy esperando otra vez la noche hasta que duerman del tirón todo el rato porque ya me está desesperando la verdad esto de que se despierte por la noche porque me he desacostumbrado tanto tiempo y ahora ya me tengo desesperado otra vez es como tener otro bebé pequeño y me gusta muchísimo Marco ¿está mamá aquí? bueno hemos salido un poquito fuera porque me ah por cierto se me olvidó decir me dio por hacerme las uñas ahora que estaba el niño despierto que eso es una mala idea y os cuento por qué porque mientras que me hacía las uñas le di otro pintagüñas en la mano porque porque tenía rabietas quería uno y me lo rompió y menos mal que lo rompió en el grés que se ha podido limpiar pero me quedaba de aceituna tres gotas yo ya tenía una mano pintada y era como como voy a limpiar ahora rápido la grés que se me vaya esto que no sé qué no sé cuánto al final me jodí las uñas pero limpié el suelo y con lo que limpié el suelo me quité las lo de las uñas también o sea fatal vamos que hubiera necesitado una gota más de aceituna he dicho antes de acetona y no tenía y me he hecho las piernas las uñas de los pies también y por eso me he puesto los crocs así porque lo mismo no se me joden con los crocs y porque en casa el niño como que no me deja tranquila no me deja quieta entonces me voy a estropear las uñas y como no tenga acetona para limpiarlos me voy a quedar fatal con ellas pero bueno y hace un día muy muy bonito hoy sí que vamos a estar mucho tiempo fuera pero son las doce así que va a ser un poquito de tiempo con el niño fuera a las doce y media por ahí creo que le voy a dar de comer ya porque se despertó a las ocho hoy así que bueno le voy a dar de comer a las doce y media no Marco ahí no mamá esa es la comida de los cocos vale y ya le voy a poner a dormir ya sabéis que ahora solo duerme una vez así que tengo ganas de que se vaya a dormir porque como se desperta a las ocho y le he dado puesto a la una me parece un montón de tiempo pero bueno se está portando genial hoy se ha portado genial nada no sé como que ha pasado el tiempo no me doy cuenta de que se me está haciendo mayor y cada vez más me entiende más no sé ahora me da la mano solo vamos de la mano por la casa le digo que salimos fuera y lo sabe le digo que le voy a dar nana y se da solo en la cabeza o sea no sé no sé estoy muy contenta hoy estoy muy contenta porque se está portando muy bien es un día muy bonito me ha cundido mucho el día limpiado me he hecho las uñas me falta por por ducharme pero solo el cuerpo porque el pelo lo tengo bastante limpio de ayer y que bien vamos a aprovechar de estar fuera hoy porque mañana va a llover chiqui marco mira le hola a los chicos hola chicos uy ha visto una mariposa fíjate fíjate ay que bonita verdad mami muy bonita vamos a pillarla que bonita ay mira mira las gallinas están en la sombrita bueno no ahí no mamá no se puede tocar eso vale porque eso es caca venga vámonos fijaros o sea no le ha importado que le he cogido de la mano y nos vamos tranquilos mira o sea esto es un cambio radical vamos hasta ahora se hubiera tirado en el suelo muy bien marco venga ve tú solito mami ay vamos a coger la pelota si no me suelta ahora muy bien mi chico así me gusta así sí nos estamos portando muy bien claro muy bien os dais cuenta de la voz que tengo que parezco de burro y eso no es lo peor siento que se me va a ir la voz del todo eso me ha pasado una vez en la vida tenía yo como no sé 16 años o 17 por ahí creo que simplemente perdí la voz o sea hablaba y no me escuchaba será pero es súper raro y otra cosa súper rara que si no me duele la garganta mientras tengo esta voz me gusta no sé como que soy otra vale aquí hay una caca de perro vamos a por la bolsa que no me gusta ver cacas en la hierba encima los pisamos y luego si se cae el niño pues ya ves tú ya ves tú que soy yo la que tiene que limpiar el niño también al niño pues voy a por la caca si mi nene que se está entreteniendo solito me lo como me lo como así con patata a ver dónde estaba la caquita por aquí estaba la caquita y creo que antes he visto a Bubu por ahí también Marco ¿te vienes con mamá? ¿y la pelota? ¿y el gol? ¿dónde está el gol mamá? ¡gol! así con la mano le da gol mira hay otra caca jolín de verdad todos los días salgo a recoger las cacas pero parece que cagan como seis veces al día de verdad aquí hay otra cija madre mía ¿cómo cagáis eh? ¿ah? ¿no? no mami pero sabes que no me gusta porque aquí hay charco bueno ¿tú veréis batalla? ¿tú quieres que se enfade mamá? ¿tú sabes que esas zapatillas las he lavado ayer? ¿tú sabes que las he lavado ayer? ¡ay Dios! mira anda Marco que me caches en la mar malo nene malo anda que he dicho que eres muy bueno ese ha sido Dios eh Marco a ver si hay fresas hoy por aquí están blanquitas por aquí están blanquitas por cierto me las voy a comer pronto porque he visto que que se los comen no sé si son los gatos o bichos pero es que hay bocados grandes a ver por aquí están blancas está muy pequeñita a ver si os enseño una que ya está mordida jolín de repente parece que no hay ninguna que raro a ver a ver ¿dónde estaban? estas son blancas mmm esta me la voy a comer yo podría esperarle un poquito más pero me da que me voy a quedar sin ella así que ya me la cojo jolín parece que las que están mordidas ya no están vaya por aquí hay más si por aquí hay también uy 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 estas van a ser guapas 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 mira aquí también hay y aquí jolín esto no lo había visto yo ay Marco de verdad es que le dejas un segundo y ya te la lía ya ha encontrado agua fijaros pero tío te acabo de bañar te acabo de bañar bueno ponte fino hijo ponte fino que ya está claro que te tengo que cambiar entero de verdad veis como no se puede salir a la calle no bueno mientras me voy a comer esta fresa me la voy a limpiar aquí donde la manguera a ver por donde sale para que que chulo ya está no 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 tranquilo madre mía ay yo quiero más son muy blanquitas son muy blanquitas marco mira lo que haces pero estás tontito pero como vas a chupar el agua de ahí marco dios no se te puede dejar solo un segundo ya mis flores que bonitas ya mis flores que chulis mis gerberas mi hortensia me está saliendo no me lo puedo creer que chuli madre mía que bonito y esta está saliendo veis una hojita muy grande esta se va a desprender de aquí y se va a levantar esta yo creo que me la voy a meter en casa al final porque esta no es de exterior está tardando mucho está floreciendo bastante bonito pero yo creo que esta es de interior así que yo creo que sí que me la voy a meter dentro y este dios ¿dónde está marco? cucu cucu ¿dónde está marco? cucu ¿dónde está marco? ¿estás? cucu cucu ¿cómo que estás? ¿os podéis creer eso? que toda la vida toda la vida le he dicho al niño cucu y sale diciendo cucutas ¿por qué? ule dios pensaba que se me va a romper la nariz que no entiendo al igual que yo le digo ¿quieres 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 agua? pues se lo digo en rumano y me dice agua 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 digo agua no a pizza agua o sea yo hablo el rumano con él y él me habla en español no mamá ha dicho que no mamá ha dicho que no aunque te has puesto ya fino a filipino no me gusta mira 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 pero también pero está corre corre mira mira otra mira otra corre 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 ayer arranqué arranqué toda la hierba que había dentro ahí donde las piedrecitas se veía ya muy feo pero me dio pereza de arrancar estas también porque ya me me costó un montón arrancar todo eso y barrio un poco lo que es la entrada de del garaje estoy por cogerme rosas en casa ya que me gustan mucho ese amarillo de ahí está precioso qué pasa Conan qué pasa Conan habrá venido tu mami es que fijaros qué bonito bueno este ya en casa no lo puedo coger porque ya está súper abierto a ver si hay alguno otro por aquí no aquí no hay pero ahí hay rosa de color rosa y luego allí en la entrada tengo rojos así que lo mismo en serio tengo cerezas en casa estos son cerezas no me puedo creer qué chulo chaval una cereza ojo niño pensaba que son ciruelas es que mirad estas son como como los melocotones vale luego ese es manzano y se me está apagando la cámara donde está el niño Marco vale estos son ciruelas de esas moradas grandes estos son ciruelas pequeñas amarillas estos son kiwis estas que no sé cómo se llaman no sé cómo se llaman peras creo que son ese es manzano que no no sé que no 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!